Estamos acompañadas por distintas organizaciones, por los grupos, por los clubes de fútbol. En realidad tiene mucho impacto para sensibilizar a la comunidad, porque en realidad el problema de violencia es un problema cultural. Y para colocar la bisagra necesitamos seguir fortaleciendo y trabajando en lo mismo. Cruzando en todas las áreas del gobierno nacional lo que hace a políticas, ya sea de prevención, por ejemplo, como el caso del SIDA, de violencia hacia la mujer, de una mejor calidad de vida hacia todos los argentinos, articulando los esfuerzos del Estado Nacional junto con las organizaciones. Porque acá, si no funciona esto de esa manera, terminamos haciendo políticas de quinta. Y la Presidenta siempre nos dice, articulen esfuerzos, articulando, crecemos todos. Y la tarea permanente que estamos haciendo es seguir trabajando todos los días, junto con las organizaciones, junto con sindicatos, ONG, universidades, emprendedores, el conjunto de la sociedad. Este es un fenómeno terrible, es un fenómeno que, bueno, justamente el 25 de noviembre pasado conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. Y es una tarea que tenemos que realizar todos los días, cada vez con más fuerza. También en lo que respecta a ustedes mismos, a los medios de comunicación, ¿no? Tenemos que trabajar fuertemente contra los estereotipos, tenemos que trabajar contra la cosificación de la mujer, más de la mitad, el 52% de los oyentes televidentes son mujeres en el mundo. Y apenas una cuarta parte de las notas que hay en el mundo son sobre mujeres. De cada cinco expertos que salen hablando en el mundo sobre algún tema, una sola es mujer. Lo cual nos habla de toda la tarea que tenemos que seguir adelante para hacer una sociedad mucho más igualitaria, en la que, bueno, es la política que nos impulsa todos los días nuestra Presidenta, y es la política que creo que en el mundo tenemos que llevar adelante todos en conjunto para terminar con la trata, la violencia, la discriminación, contra cualquier tipo de discriminación y trato desigualitario a los que somos iguales. Como permanentemente a la propia pelea, disputa política que hay de los factores de poder que quieren evitar una Argentina más igualitaria, cuando encima ven que es una mujer la que la lleva adelante, le da más bronca, le da más odio, porque tiene que ver con construir futuro. Y la mujer es la que construye futuro.